prepárate para leer el concurso estudio del género la escritura de opinión cuenta los pensamientos las creencias o las ideas de un autor sobre un tema busca maneras en las que la autora intenta que el lector esté de acuerdo con ella razones que apoyen una opinión establecer un propósito mientras lees piensa en las palabras de la autora luego decide o evalúa cuáles son los detalles más importantes que te ayudan a comprender el texto palabras poderosas representación concurso querer representación una representación es un objeto o dibujo que se usa en lugar de la cosa real la obra de teatro era una representación muy buena del libro concurso un concurso es una competencia en la que las personas tratan de ganar ella recibió un premio por ganar el concurso querer si ellos quieren algo sueñan con tenerlo quiero ir a acampar en verano conoce a libby martínez libby martínez cree que ser escritora es uno de los mejores trabajos del planeta le encanta usar la imaginación para crear personajes y cuentos lo que más le gustó a la señora martínez de escribir el concurso fue aprender datos nuevos sobre nuestro país su nuevo dato favorito es que el monumento a washington mide 555 pies de altura como ella dice es la misma altura que tendrían 28 jirafas paradas una sobre la otra el concurso por libby martínez ilustraciones de nina de polonia símbolos de eeuu estatua de la libertad monte rushmore águila calva monumento a washington monumento a lincoln bandera estados unidos tiene muchos símbolos un símbolo es una representación de algo un símbolo puede ser una bandera puede ser una estatua también puede ser un ave concurso para elegir el mejor símbolo estadounidense jade pete kate lynn brad descubre cuáles son los símbolos que más les gustan a algunos estudiantes quien da las mejores razones es un concurso vota por tu símbolo favorito el águila el águila es el mejor símbolo estadounidense porque las águilas son valientes hacen su nido en árboles muy altos o en los peñascos cuidan de sus pichones jade el águila también es el mejor símbolo porque es fuerte las águilas tienen alas muy fuertes pueden volar a diez mil pies de altura el águila es valiente y fuerte como eeuu monumento a washington george washington fue el primer presidente hay muchos monumentos en su honor washington está en el monte rushmore con otros tres presidentes su cara mide 60 pies de altura pero creo que el monumento a washington es mejor honra solamente a george washington mide 555 pies de altura es el mejor símbolo porque parece un gran número uno representa a nuestro primer presidente pete el monumento a washington george washington fue el primer presidente hay muchos monumentos en su honor washington está en el monte rushmore con otros tres presidentes su cara mide 60 pies de altura pero creo que el monumento a washington es mejor honra solamente a george washington mide 555 pies de altura es el mejor símbolo porque parece un gran número uno representa a nuestro primer presidente la estatua de la libertad mi símbolo favorito es la estatua de la libertad me gusta porque representa la libertad muchas personas vienen a eeuu para ser libres quieren tener una vida mejor kate eeuu francia francia le regaló la estatua a eeuu esa es otra razón por la que me gusta me gusta que los países puedan darse regalos la estatua de la libertad me hace pensar en la esperanza y los amigos el monumento a lincoln el monumento a lincoln es el mejor símbolo en primer lugar representa la libertad se hizo en honor al presidente abraham lincoln él dijo que todas las personas deben ser libres monumento a lincoln lynn tengo un sueño doctor martin luther king jr en segundo lugar allí dio un famoso discurso el doctor martin luther king jr habló sobre ser justos con todas las personas el monumento a lincoln representa la idea de ser libres y justos la bandera el mejor símbolo es la bandera me gusta porque representa a todo nuestro país las 50 estrellas representan a los 50 estados brad también me gusta la bandera porque habla de nuestro pasado hace mucho tiempo solo había 13 estados al principio se llamaban colonias las 13 barras representan a los primeros 13 estados jade kate pete lynn brad ahora a votar qué símbolo te gusta más por qué conversación en parejas usa detalles de el concurso para contestar estas preguntas con un compañero uno evaluar jade dice que las águilas son valientes te ayuda este detalle a comprender por qué el águila es un buen símbolo por qué dos qué personaje da las mejores razones para su opinión di por qué piensas así sugerencia para escuchar escucha con atención a tu compañero piensa en qué cosas estás de acuerdo y en qué cosas no estás de acuerdo qué es un buen mío no no